Juan Carlos C. de Caniña es una persona muy interesante y hoy vamos a conocer eso, su arte en madera. Empecé a dedicarme al arte hace 16 años aproximadamente y cuando venían los turistas y me miraban que estaba desgarrando todo el tronco, empezaron a ver propinas y así poco a poco lo hice, ¿no? Suelto en plaza los domingos a las 8 de la mañana y 9 de la noche por Willax Televisión. Noticias que sirven.